Cuando hizo la viva el presidente a la Gran Fraternidad Universal, le tupieron de que era mazón. Es mazón, se inició la logia, tengo entendido, por la Gran Logia de Tabasco, Restauración. Ok. Yo llevé una excelente relación con el señor presidente López Obrador, cuando fui ya por tercera vez diputado local, antes asambleísta y el jefe de gobierno. Ok. Hacemos una reunión mazónica, que no puede negarse, está grabada ahí mismo, en el Salón Juárez del gobierno de la ciudad. Ok. Y le entregamos una espada flamígera. Ok. Que es la espada de la virtud del poder que castiga o que premia, y que sólo el jefe de la mazonería puede mantenerla. Y está en el libro de la ley. La espada flamígera tiene un significado. Entramos a su oficina y dijo, esta espada estará en mi credenza, para que siempre recuerde que soy liberal. El 90% de los presidentes han petrecido a la mazonería. Washington, Lincoln, Roosevelt, Juárez, Hidalgo, Aldama, Morelos, Jiménez, Juárez, Ledo de Tejada, Calles, Carranza, Madero, Cárdenas, Gran Cárdenas, que expropia el petróleo y que forma parte de la historia moderna de este país. Pero también Walt Disney, hasta los pica piedra, Pepe, en donde Pedro y Pablo van a la logia de los búfalos mojados. Y se enoja a Vilma porque trabajan de noche. Hay una razón para trabajar de noche en la mazonería. No somos hijos de Satán. Como algún panista, amigo mío ahora, decía, no voten por Jiménez Guzmán porque es el hijo de Satán. Tampoco nos comemos a los niños. Tampoco nos comemos a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!